A continuación, Apuesta por un amor. En nuestra despedida, no pudo ser, después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar. Conmigo, no importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz. Feliz.